Hola amigas de Bésame, ¿cómo están? Yo soy Jennifer y en este vídeo quiero enseñarte un maquillaje perfecto para este mes de las madres, un maquillaje en tonos neutros que lo puedes recrear en ti o se lo puedes hacer a tu mamá, a tu hermana, a tu prima, a tu tía, bueno a quien tú quieras. Lo primero que voy a hacer es que voy a tomar este tono que es como un cafecito clarito y lo voy a aplicar únicamente en el párpado móvil de mi ojo. Ahora me voy a ayudar a difuminar ese cafecito clarito que aplicamos con este tono que es como un color curuvita clarito y voy a usar una brochita para difuminar. Me voy a ir por todo el bordecito y voy a ir difuminando con calma. Voy a tomar este cafecito oscuro y voy a tomar una brochita súper plana y es un poquito angular como pueden ver y voy a delinear el párpado inferior bien pegadita a la línea de las pestañas y voy a ir sacando una colita con la misma sombra que estoy aplicando abajo y voy a ir llevándolo hacia adentro y lo voy a llevar hasta la mitad. Ahora vamos a difuminar un poquito ese delineado con las sombras que aplicamos anteriormente voy a usar una brochita tipo bala súper pequeñita y voy a ir difuminando con calma. Ahora para perfeccionar un poco más ese delineado que hicimos voy a tomar una brochita muy 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 planita pequeña y voy a tomar un poquito de corrector y lo voy a pasar de esta manera y voy a ir difuminando ese corrector para que no se note y miren que el delineado ya se va viendo un poco más pulido. Bueno ustedes pueden llegar hasta aquí ya hicimos un look en tonos neutros y solamente mates y me parece que se ve supremamente lindo. Aplicamos pestañinas si quieren aplicar pestañas postizas también lo pueden hacer pero a esas mamitas que les gusta un poco el brillo pues vamos a aplicar glitter para que se vea un poco más luminosa la mirada. Yo voy a aplicar este tono y lo voy a aplicar únicamente en el párpado móvil del ojo. Con el dedito anular lo van aplicando a toquecitos y miren cómo cómo se va viendo de bonito. No estoy haciendo mucha presión y miren cómo se va viendo de hermoso. Bueno yo acá ya me encrespé mis pestañas, me apliqué pestañina, ahora vamos a ir con los labios. Como estamos haciendo tonos neutros pues el labial también va a ser un tono neutro, va a estar acorde con nuestros ojos. En este caso yo voy a usar este tono de labial que es como un cafecito y vamos a ir con calma con el mismo pincelito. Me voy a ayudar para delinear y para rellenar. Y bueno así es como queda este maquillaje. Espero les haya gustado, les mando un beso. ¡Chao!